Siento lo mismo, me pasan cosas que son tan tontas Que son tan locas, siento un vacío que no se llena Y siento frío y mucha pena Soy la que puedo, la que me deja La que es estrella, la que se aleja Si estás tan solo, te doy mis alas Volvemos juntos y habrá un mañana Siento que siento, una y mil veces Que nada es lo que parece Siento que mienten, que no me entienden No les importa o no me quieren Es tan difícil que me comprendas Soy una rara mezcla de estrellas Yo te prometo que iré a buscarte Cuando yo crezca no será tarde Siento que siento, una y mil veces Que nada es lo que parece Siento que mienten, que no me entienden No les importa o no me quieren Siento que siento, una y mil veces No les importa o no me quieren 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 No les importa o no me quieren